El chito quiere al omblito y el grito de Puerto Rico El chito quiere al omblito y el grito de Puerto Rico Yo me casaré contigo en la iglesia de Caldón Porque yo te quiero mucho, china, linda de mi corazón Y si no tuviera un palacio, ayer tú serías la reina Porque tú me tienes roto, china, con ese solito lindo Tú me tienes hechizado, con ese dormito lindo Yo daré toda mi vida, china, porque te quedé escondido Yo me casaré contigo porque yo te quiero mucho Tú me tienes hechizado, con ese solito lindo Que linda el chito, que linda el chito, que linda el chito Que linda el chito, que linda el chito, que linda el chito Yo no sé qué voy a hacer sin ti, porque yo te quiero solo a ti Y mi chito, que linda el chito, que linda el chito ¿Qué son esos ojitos? Mi chino Me dice puñito, papito Y me interviene a chidito Mi chino A la chino me lo dice Mi chino Mi chino, mi chino, mi chino El chino vuelve a querer A lo flito Bien flito De Puerto Rico Que vienes chidi Mi chino, mi chino, mi chino Que vienes chidi Que chévere, que chévere, que chévere Que chévere, que chévere, que chévere Que vienes chévere, que linda chévere Como vienes quisiera tenerte Pero sin ti yo prefiero la muerte Y no habrá sol Mi chino, si no te quedas yo mío Mi chino Porque por Dios te lo pido Mi chino No me dejes No me abandones No me eches al olvido Mi chino Yo me casaré contigo Mi chino Si linda quiere a chidito Mi chino Ay chidito quiere la chidita Mi chino Si linda quiere la chidita Mi chino Si linda quiere la chidita ¡Gracias!